Habla de un trabajo que se está poniendo muy de moda, por lo menos aquí, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, donde hay mucha gente con perros. Champeadora, oh. Con perros, y no tienen tiempo. Habla champeadora también tiene que estar bergando con perros. Sí, sí, sí. Y no tienen tiempo para sacar los perros a caminar. Hay gente que se dedican a caminarle los perros a la gente. Ah, ok. El otro día yo me topé, porque ya es muy común, tú lo ves. Yo me topé con una mujer que andaba con 10 perros amarrados. Y por curiosidad, yo le pregunto que si eso deja dinero. Y ella me, para no hablarme mucho, ella me dijo, ellos me pagan 25 dólares por perro al día, y yo lo saco dos veces al día. Yo tengo dos turnos de 10 perros diferentes. O sea, oh, espérate, espérate, pero el mismo perro yo lo saco dos veces al día. O sea, que el dueño le paga 50 dólares diario. No, 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 25 diario por las dos veces que lo saco. Ok, ok, ok. 25 diarios por sacarlo dos veces, pero un set de 10 perros, ya ahí hay 250. Sí. Ella tiene dos sets de a 10 perros, que saca, un set lo saca en la mañana y en la tarde. O sea, que... El otro set también lo saca en la mañana y en la tarde. 25, 250, por dos, 500 diarios. 500 dólares diarios. Son, a la semana... Dólares, no pesos dominicanos, dólares. 500 dólares diarios. A la semana son 3,500.